Felicitaciones, un trabajo excepcional, un armado brillante, una construcción, un diseño, todo argentino y rápidamente ha llegado la pole position, Daniel Herrero, Darío Ramonda, felicitaciones, comienzo por Daniel La verdad que muy muy contento, este fue un sueño, con Darío trabajamos muchísimo cuando decimos de empezar un imposible y dijimos hacer un auto de carrera en la Argentina, que pueda competir en un mundial o en cualquier lado era un desafío grande y bueno, obviamente hoy verlo hacer la pole, señal de que la Argentina tiene muchas posibilidades y que hemos hecho las cosas bastante bien, así que felicitaciones a todo el equipo de Darío a toda la gente de Toyota Argentina que trabajó y felices con la pole No llama la atención que la mano de obra, la ingeniería, el diseño argentino, esté ahí arriba Darío Ramonda, felicitaciones Muchas gracias, seguramente la confianza que inspira a Daniel en Japón que fue la que nos habilitó para que un equipo técnico, ensamblado, como bien dice Daniel con el equipo de Toyota Argentina, asumir el desafío de hacer un auto global el Toyota Corolla para el mundo TCR y que, haciéndolo, transitar los primeros pasos en este tiempo haciendo las comparaciones de vida con nuestros rivales, nos permita estar disfrutando un resultado tan extraordinario y tan alentador como este, sabiendo que es el principio del camino que tenemos mucho para conocer todavía del auto, pero que seguramente encontraron también oportunidades de mejora, pero que ya estamos en el camino obteniendo este resultado para devolver la confianza a Daniel, a Toyota Argentina y a Toyota Japón que confió que en Argentina, en este lugar del mundo, podíamos hacer el auto para representarlo Este piloto ya no llama la atención para nada, Jorgito Barrio No, seguramente cuando yo le transmití a Daniel la posibilidad de subir un joven de 17 años al equipo oficial y me respondió con una balándolo en el acto es porque nosotros tenemos la máxima confianza en su capacidad también tiene un trayecto muy largo por delante para seguir formándose en esta vida profesional del automovilismo, pero que tiene un talento enorme y que puede proyectarse de una manera extraordinaria sobre todo estando bajo el paraguas de Toyota que lo va a ayudar para que eso ocurra Felicitaciones Darío Gracias a usted De Argentina al mundo Los primeros pasos que se van cristalizando porque ese imagino será el objetivo, Daniel Sí, indudablemente que sí La idea es seguir exportando y bueno, esta vez intentaremos exportar autos de carrera para el mundo Que disfruten de esta inolvidable jornada, gracias Muchísimas gracias, un día histórico para nosotros Gracias